Ayer ocurrió un hecho curioso, que estamos investigando a fondo porque ahí puede haber algún detalle interesante. El jefe del centro de estudiantes de la Universidad Humboldt fue capturado ayer por el CICPC por estafar a un ciudadano. Estaba comprando un carro con dólares y euros en efectivo. Le entregó a un ciudadano 3.600 dólares, 400 euros y una cantidad en bolívares para comprar un carro en efectivo. Un estudiante que vive en Caricuado, ¿de dónde sacó esa cantidad de dinero? Y que ha estado participando en todas estas acciones violentas permanentemente. Resulta que el ciudadano cuando lleva su plata a un banco, le dicen que sus dólares de los 3.600 dólares, 1.800 eran falsos. Y entonces, bueno, el CICPC va a ir captura, muchachos, y de ahí que nos damos cuenta que el estafador es el estudiante, el jefe del centro de estudiantes de la Humboldt. Es el jefe de los estudiantes de esa universidad. Eso nos puede señalar la calidad de ciudadano que es ese señor que está dirigiendo a los estudiantes de esa universidad en la protesta. Y estamos indagando de dónde sacó ese dinero. No nos extrañe que les estén pagando acciones de violencia con dólares y de paso con dólares falsos. Hasta los engañan. Entonces, eso está ahorita en proceso de investigación por el Cuerpo de Investigaciones Científicas. Imagínate tú. ¿Cuántas cosas tenemos que ver, no? 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 ¿Cuántas cosas tenemos que ver, no?